Primero, un saludo a todos y un gusto poder conversar por estos medios y poder interactuar algunas observaciones, algunas recomendaciones que se pueden dar y podríamos comenzar, si les parece a ustedes, con una pequeña introducción de mi parte, abrir una especie de debate para ir creciendo en el discurso y la clave sería que los que están en Loja podrían tener primero la palabra. Tú puedes ir dándoles la palabra a los que están allá reunidos en el aula y después se pueden ir integrando los que están afuera, en otras provincias, para por motivos de facilidad de irles escuchando, pueden escribir también en el Skype para irles dando la palabra. Siempre cuando van a comenzar una intervención tienen que dar el nombre y la ciudad que están haciendo o de dónde son para irnos acordando e irnos poniendo un poco más claro en las intervenciones. No sé si les parece, estamos de acuerdo o qué opinas tú. Hola. Sí, María de los Ángeles, ¿qué opinas tú del procedimiento que te propuse? Sí, me parece bien. Ya, entonces ahora podría comenzar con unas palabras. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, por la tarde, el día de hoy lo que les voy a hablar un poco es sobre el tema del espacio público. El espacio público como propiciador del desarrollo de la ciudad. Sí, pensar que el espacio público puede ser uno de los elementos articuladores, integradores y generadores de ciudad. Entonces, en esta conferencia lo que me interesa es un poco enfatizar en la importancia del espacio público para crear ciudad. Claro que es una hipótesis y que debería ser contrastada y que debería ser debatida en esta tarde. La importancia, hablo del espacio público que ya en las conferencias que tuvimos hablé, pero ponerle un punto de vista de que en la actualidad el espacio público puede tener un protagonismo inusual si tenemos en cuenta que las ciudades, cuando han ido creciendo en nuestro país, la prioridad se ha visto dada por los planes de vivienda. Los planes de vivienda en las ciudades han ido generando un crecimiento a través del municipio o a través de un crecimiento informal de viviendas que han ido ampliando el espectro de una ciudad. Este crecimiento no ha tomado en cuenta la prioridad que debería tener el espacio público. Para mi punto de vista, es preferible que en las ciudades se den los lineamientos de espacio público que exista y ha diseñado los parques, las plazas, las calles, y que el crecimiento se dé más bien en esos espacios. Entonces, una de las palencias más grandes que han tenido los municipios en el país es que no han sabido dirigir y coordinar el crecimiento de las ciudades y, en cierta manera, el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, desde los años 50, ha sido un crecimiento espontáneo. No ha habido un crecimiento con una planificación integral. Entonces, un poco lo que esta hipótesis quiere remarcar es que las ciudades deberían crecer en base a una planificación especialmente del espacio público. Hablo del espacio público, de las plazas, de los parques, de las calles, con todas sus instalaciones, con las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, de agua potable, de internet, para que el crecimiento tenga mucho más sentido y se puede economizar mucho dinero si se hacen los crecimientos de esa manera. Ese es un punto de vista que lo manejo y que me interesa en el tema del espacio público. No pensar en el espacio público como un espacio público residual, no. Generalmente, como hemos visto en las ciudades, se hacen los planes de vivienda por privados especialmente y se destina un porcentaje que se lo da al municipio a cambio de aprobar este tipo de lotizaciones. Pero estos terrenos que se los da al espacio público generalmente son los terrenos residuales, los terrenos de menor valía o los terrenos que tienen problemas hasta por temas topográficos, por temas sanitarios, por temas de utilización, este tipo de urbanizaciones. La lógica sería, es más bien, que la ciudad vaya creciendo con una planificación desde el municipio, una planificación macro, en la que ya se establezcan las áreas verdes o las plazas, pero que tengan un protagonismo en la ciudad. Es decir, que esos espacios no solo sean un vacío urbano, que no sea solo un parque, sino que a través de estos espacios también existan los equipamientos que necesita la ciudad. Por ejemplo, un lugar para pagos de energía eléctrica, agua potable, en este espacio, en este vacío, dejado ya en la planificación, debería irse colocando las instancias que puedan servir al barrio o al sector en las que están ubicados. No esperar que el espacio vacío quede como sobrante, sino más bien diseñar los espacios como espacios cívicos. Es decir, que un poco reproducir la lógica de la trama endamero, que no necesariamente tiene que ser endamero, pero sí crear esa centralidad que tenía la ciudad tradicional de pensar en que alrededor de esa plaza o de ese parque puedan estar los poderes que en su época estaban como el poder religioso, el poder político, el poder de la gente. sino más bien sería factible que por ejemplo ahora los espacios públicos que se diseñan para crecimientos de la ciudad primero tengan una situación estratégica que estén bien orientados, que estén diseñados para que el crecimiento se dé a través de una serie de servicios que estarían alrededor de estas centralidades y que ayuden a los crecimientos de los barrios. Hablo un poco de eso porque he visto en muchas de las urbanizaciones que se hacen en el país, por ejemplo en el caso de Quito, en el sur de la ciudad se ve un crecimiento desordenado en muchos de los casos y no se deja planteado los espacios cívicos de crecimiento de la ciudad. Entonces son más bien bloques de vivienda y dejan uno que otro parque que a veces tienen posiciones residuales que considero que más bien hacen que la ciudad tenga muchos problemas. Si nosotros pensamos que el espacio público en el crecimiento de la ciudad podría activar y generar actividades cívicas, yo creo que podríamos mejorar el ordenamiento de la ciudad y no dejar que la ciudad tenga un crecimiento espontáneo, un crecimiento sin unas mínimas reglas de planificación que no necesitan ser muy amplias. Es cuestión, a veces, no se necesita uno pasarse años haciendo documentos de planificación, de ordenamiento, en 30, 30 libros, cuando las ciudades crecen con mucho más rapidez. Vemos en las ciudades del Ecuador que mientras se hacen los planes, la ciudad va más rápido que los planes que se hacen en los municipios. Entonces, una manera, una estrategia de intervenir en las ciudades sería dar unos rasgos generales de la ciudad a través del espacio público, identificar si existe una zona de crecimiento. En esa zona de crecimiento darle prioridad al espacio público y a través de darle la prioridad al espacio público desde el municipio, cualquier inmobiliario podrá ajustarse a esas reglas de juego y no al revés como pasa ahora. Los inmobiliarios ponen las reglas de juego a los municipios. A mi parecer, existe una cierta pereza en los municipios de no dar las reglas para el crecimiento de la ciudad. Y después, tenemos los problemas típicos de todas nuestras ciudades que los crecimientos desbordan toda planificación y después que ya están los crecimientos, queremos hacer un ordenamiento a esos sectores. Y cuando ya se han dado los problemas, cuando no existe el tema de las infraestructuras básicas, cuando no existen puntos, espacios públicos, cívicos, de importancia. Yo creo que esa puede ser una manera para conseguir que las ciudades no pierdan el protagonismo de lo cívico, de lo político, en el buen sentido de la palabra. Ya que las ciudades en los últimos años han dado o han cedido el papel a los privados. Por ejemplo, en el caso de los centros comerciales, cuando un centro comercial estratégicamente se ubica en un lugar, después se crea un crecimiento a través de ese centro comercial en la ciudad. Pero lo que hemos dado es cedido la prioridad que deben tener las ciudades con el espacio público. Lo lógico es que el privado más bien hay que darle una lógica de planteamientos en el que la parte cívica sea prioritaria en el sentido cívico pensando que el espacio público abierto tiene que ser el que da prioridad y los centros comerciales tienen que irse ajustando a esos espacios. No convertirse el centro comercial como un espacio público, entre comillas, porque esos espacios más bien crean especulación inmobiliaria, esos espacios más bien están destinados al consumo y a la explotación de la ciudad, pero no crean ciudad, más bien dan problemas a la ciudad. Son elementos, los espacios de los centros comerciales son los que conflictúan en la movilidad, son los que más bien generan problemas para la ciudad. Entonces, yo creo que más bien debemos como planificadores comenzar de nuevo a tener una visión activa y no pasiva de la ciudad. Si existe una posibilidad de hacer un centro comercial en algún lugar, primero se tiene que hacer un pequeño plan estratégico de intervención muy rápido que no demore más de unos 15 días en el que se dé prioridad al espacio público y después el centro comercial se adapte al planteamiento del municipio o de los entes públicos. la defensa mía va dirigida a que lo público tiene que ser la prioridad en las ciudades no lo privado. Entonces, ustedes que están siguiendo la maestría deberían siempre pensar que la visión de ustedes como planificadores es precautelar que lo público tenga prioridad en la ciudad. Si lo público tiene prioridad en la ciudad no hay ningún problema que existan planteamientos inmobiliarios de privados que existan centros comerciales de privados pero adaptándose a los requerimientos públicos que en realidad no está pasando en todas las ciudades los privados dan las reglas de juego a las ciudades y crean las directrices para donde va creciendo la ciudad o sea las especulaciones inmobiliarias y los centros comerciales dirigidos a lo privado o las infraestructuras privadas van encauzando a la ciudad cuando se ha perdido el papel prioritario político de una visión de ciudad desde el servicio para todos yo creo que esa puede ser una posición para la discusión de hoy día porque necesitamos pensar en la ciudad en la que no tengamos los espacios residuales que vayamos diseñando los espacios residuales llamándoles espacios públicos porque esa no es una lógica de espacio público es un remiendo de ciudad y lo que nos interesa más bien es que tenga protagonismo en el espacio público en las ciudades bueno otra cosa si la ciudad ya está consolidada un buen mecanismo puede ser buscar que por ejemplo ciertos equipamientos como antiguas escuelas colegios cuarteles hospitales o monasterios puedan recuperarse y destinarse a usos como vivienda como comercio siempre mezclando los usos para activar las ciudades o sea es importante que en la ciudad ustedes hagan como una especie de detectives en las ciudades y ver qué predios tienen una posición estratégica en la ciudad y esos predios estratégicos deban ser utilizados para espacio público es decir para plazas para parques y mezclando siempre con usos de vivienda con usos de comercio o sea la mezcla del uso la actividad que se den en esos espacios crea un espacio cívico un espacio de servicio a todos yo creo que esa es una buena manera de contrarrestar la avalancha comercial y de la especulación inmobiliaria porque siempre como privados están viendo los mejores predios de la ciudad para destinarlos a usos de explotación financiera sin embargo existe una pasividad como les decía de los de los políticos en dejar que los mejores predios pasen a manos de los privados sin haber dado una opción de darle protagonismo a la ciudad a través de esos predios entonces está es una posición es importante en esta maestría que recalquemos el tono la fuerza que deben tener los planificadores en todas las ciudades de buscar los mejores predios y conjuntamente con la posición política destinarlos a usos públicos si usos públicos que tienen una una fuerza yo creo que eso podría dar una una visión importante de lo que podría crear una un punto de identidad de ciudadanía la fuerza de de crear un espacio público es un sentido de pertenencia ¿no? un sentido de pertenencia pero también un espacio en el que yo pueda realizar mis actividades les pongo un ejemplo en el caso de todas las ciudades en el caso de Quito por ejemplo la plaza central de Quito es un espacio que tiene mucha actividad pero si nosotros nos vamos a Calderón o nos vamos al sur a Quitumbe no encontramos espacios de esa actividad de identidad de portaleza de sentimiento de comunidad porque no se ha generado en la ciudad moderna este tipo de espacios cívicos de identidad y de identidad como les decía yo creo que estamos en obligación nosotros como planificadores como personas que estamos trabajando en los municipios que estamos en esta maestría pensar en espacios que creen un sentido de pertenencia un espacio cívicos en los que generen a través de ese espacio cívico se vaya generando ciudad la ciudad se decrea cuando hay lugares de encuentro cuando hay lugares de orientación cuando hay lugares en el que yo puedo realizar mis actividades con ese tipo de planteamientos en la ciudad las ciudades van a mejorar muchísimo y no centralizar todos los usos en un solo lugar el caso por ejemplo de Cuenca a veces todas las actividades se tienen que destinar solo al centro histórico pero el tema de la periferia no se le está dando prioridad en la ciudad y yo creo que es el momento que tenemos que replantear la ciudad y en las zonas de crecimiento crear centros cívicos potentes de pertenencia de ciudadanía de lugares de encuentro en el que exista la mezcla de usos pero hechos desde las políticas municipales públicas para activar la ciudad para que el crecimiento de estos barrios ya tenga un cierto orden que tenga ya una trama de inicio entonces si nosotros le damos ese tipo de equipamientos a la ciudad ya estamos cumpliendo con el papel del municipio después ya el crecimiento de las viviendas que hagan de dos pisos o tres yo no veo tanto problema a veces en los municipios nos quedamos mucho en el tema de las normativas preocupados de la altura de las viviendas de los retiros de qué colores tienen que ser las casas de qué materiales pero no vemos la ciudad con un sentido macro de pensar en que la ciudad tiene que crecer y cuando crece tiene que haber unos espacios que sean los que hagan la función de centralidades activas ya no pensar en la centralidad antigua que tenemos siempre planteada como en el que había la iglesia que había el municipio todos los poderes alrededor de la iglesia sino más bien son centros activos en el que puede haber una biblioteca para el barrio en el que puede haber un lugar de pago de los pagos de impuestos de pagos de la empresa eléctrica de agua potable que puede haber una escuela cercana un colegio cercano y todo este espacio en el que la gente pueda reunirse cotidianamente y que pueda crear ciudadanía a veces a veces las ciudades desde por ejemplo los centros históricos en los centros históricos si planteaban algunos puntos importantes como vacíos pero que servían a través de la iglesia como dinamizador de la ciudad ahora no solo debemos pensar una centralidad a través de la iglesia ni a través de un poder político establecido sino generar y crear e innovar con la centralidad más bien activa en la que la gente del barrio tenga protagonismo ya no solo las casas comunales de toda la vida en la que nunca se abren sino más bien espacios en los que la gente puede interactuar que pueda estar el niño el adulto las personas de la tercera edad en un solo espacio que cree actividad y que cree pertenencia y que también posibilite los reclamos a al municipio eso yo creo que es importante la creación desde la planificación en este tipo de espacios fuertes yo creo que eso puede ser un tema muy importante yo creo esos espacios además podrían estar diseñados con una lógica de que sean espacios en el que el mantenimiento sea muy fácil en el que si existe la presencia de los ciudadanos ocupando el espacio no van a ser lugares de peligro ni de delincuencia porque van a ser ocupados por los ciudadanos yo creo que esa puede ser una lógica importante y además el espacio público siempre es un articulador de la ciudad porque además integra con los diferentes barrios integra a los ciudadanos es un vacío de 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 postaleza puede haber presencia municipal en cada barrio y eso crearía un poco descentralizar todo a un centro monocentro típico de la ciudad siempre esta lógica tiene que ser con una lógica de equilibrio territorial o sea pensar en el que no solo debemos tener en la ciudad un espacio central jerárquico como es la plaza central y el resto de la ciudad totalmente débil en funciones cívicas el crear este tipo de espacios cívicos públicos potentes haría de que la ciudad tenga un mejor equilibrio territorial que se que se dividan las las potencialidades de la ciudad por ejemplo puede haber un espacio cívico que le dé mayor potencia a representaciones artísticas para la ciudad y que puede ser uno de los puntos que atraigan otros usos a los convencionales que tiene el poder político y religioso del centro que nosotros conocemos en nuestra en nuestras ciudades con esto quiero abrirles un poco a la discusión de que es importante en la ciudad crear los espacios públicos con una posición no residual sino una posición más bien prioritaria y estructuradora de la ciudad que estructure la ciudad que equilibre la ciudad que contribuya a la equidad de los ciudadanos y que posibilite ser una ampliación de la casa la vivienda estamos pensando a veces tenemos una vivienda grande o pequeña pero el espacio público lo que hace es justamente dar un espacio de la ciudad a los ciudadanos para que tengamos mayores espacios de convivencia si tenemos una casa pequeña y tenemos una plaza o un parque muy cerca está compensada la casa pequeña porque tenemos un espacio público amplio en el que podemos desarrollarnos como ciudadanos yo creo que eso es importante en las ciudades siempre claro teniendo una lógica que estos espacios tienen que tener la mejor calidad de la ciudad tienen que ser espacios con las mejores iluminaciones con el mejor mobiliario tienen que ser espacios de ejemplo para que en cierta manera los municipios estén retribuyendo en algo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos si tenemos esos espacios ya la vida si tenemos una casa muy pequeña el tener un espacio público muy cerca de calidad complementa nuestra casa es la prolongación de nuestra casa y sería el espacio en el que nosotros podemos reunirnos a todas horas yo creo que eso podría ser un gran una gran fortaleza en los trabajos que están haciendo y en ustedes como maestrantes que podrían influir en darle fuerza al espacio público la posición como ven personal es que la que estoy tratando de incidirles en el que el espacio público puede ser una de las de las soluciones a mejorar las ciudades que tenemos nosotros en nuestro país que a través de esos espacios en el que puede las personas pueden decir lo que piensan en las que pueden expresarse en las que puede darse la creación la innovación en la que ya no solo pensemos en los usos tradicionales de usos religiosos de usos políticos sino pueden ser usos que los mismos barrios puedan ir generando actividades estos espacios públicos a la vez si están por ejemplo en una ciudad ubicados en lugares estratégicos se va a armar una red de espacios públicos que posibilita que la gente pueda irse intercambiando moviéndose pueda ir conociendo otros espacios y pueda disfrutar de esa lógica de ciudad en esto tengo un poco a veces esos espacios públicos no tienen que dar prioridad al deporte el deporte puede ser más bien un punto más bien negativo en este tipo de espacios públicos de los que les hablo porque generalmente se hace un vacío urbano estratégico bien ubicado en la ciudad se hace una cancha y en la cancha solo está cerrada toda la semana y solo juegan 24 personas la lógica sería que no sirva para 24 personas sino que sirva para todos los ciudadanos para que el niño pueda estar en ese espacio para que el adulto mayor pueda estar en ese espacio y que no se destine solo al fútbol o al volei porque son esos espacios se vuelven guetos de un grupo de deportistas que no están integrando a la ciudad si bien deben haber canchas parques de un sentido deportivo y todo eso pero los espacios que les estoy hablando ahora son más bien espacios cívicos espacios en el que se da la prioridad al peatón en el que se da la prioridad a la conversación en la que se da la prioridad del intercambio en el que se puede hacer los trámites en el que se puede reunirse por la noche o por la mañana en el que la gente puede discutir de sus problemas con presencias de entes municipales con entes políticos y con entes de la de la sociedad yo creo que esa puede ser una de la una de las de las lógicas en nuestro primer curso de maestría que darle prioridad a el uso y al a la implantación del espacio público como ordenador y articulador de la ciudad eso crea cohesión social evita la segregación porque si existe en la presencia de estos centros cívicos de estos parques de plazas existe también la mezcla social existe la igualdad y como les repito existe una cohesión social existe fortaleza en este tipo de de lectura de de una ciudad en la que está pensada a través del espacio público si ustedes estamos viendo cada vez que los planes de vivienda están dirigidos a disminuir el tamaño de viviendas o a o a disminuir la calidad de las viviendas lo único que nos puede dar mejores calidades en la ciudad es contraponer un modelo de espacios públicos que sean de muy buena calidad que sirvan para todos los ciudadanos y que eso contrarresta al principio de pequeñas viviendas de poca calidad de pocos recursos esa generación de los espacios públicos puede ser uno de los mejores activadores sociales para nuestras ciudades con esto yo he intentado darles unos planteamientos para empezar el debate y comiencen a dar sus puntos de vista y podemos ir creciendo y mejorando esta discusión gracias y se abre el debate con la dirección de María de los Ángeles que nos va a ayudar a quienes tienen sus preguntas para ir respondiendo y mejorando la exposición realizada hasta el momento gracias gracias a través del enlace estamos en la conferencia está subida en la plataforma para que puedan realizar algunas las sugerencias o preguntas que tengan con relación al tema para que queden evidencia para las personas que no están aquí en el centro del ojo entonces les pido por favor que entren al Evo para poderles ir leyendo cuáles son las inquietudes y para que tú las puedas leer en la plataforma del Evo y las demás las preguntas las podemos realizar directamente desde aquí correcto María del Blanco ya hola Boris soy Joana Semperte ya Joana mucho gusto que bueno escuchaste dime mi ciudad es Catamayo ya considero que de todo lo que expositos creo que es buena la idea que se plantea al crear los espacios públicos a través de las calles sobre todo en las áreas de expansión urbana que es donde uno tiene la posibilidad de plantear esta idea pero estoy un poco apegado a las leyes entonces se contrasta un poco con esto del 15 al 25 por ciento de contribución de área verde yo considero que por un lado está mal esta parte del estado porque actualmente se están configurando lotes residuales para mi forma de ver en el sentido de que son espacios verdes dependiendo del área del terreno a partir de 150 metros cuadrados entonces y se empiezan a hacer como caries dentro de la ciudad porque son espacios que al final las municipalidades o la población no le da tratamiento son espacios que se conforman o que se van o que pueden ser usos pueden servir de botaderos de basura entre otras cosas es buena la idea que se plantea de que los municipios a través de crear toda esta red de calles de espacios públicos pero ahí un poco se contrasta con la ley porque en el sentido de que los propietarios que pasaría con esta contribución esta es una iniciativa ya otro con relación al trabajo que estoy desarrollando la propuesta para la ciudad formal es sobre una quebrada embaulada tenemos esta media cuadra de la plaza central que actualmente es un espacio abandonado demasiado peligroso nuevamente como botadero de basura baterías sanitarias ese uso le han dado actualmente entonces mi intervención hacia la ciudad va en ese espacio la idea es reubicar ahí hacer una propuesta urbana reubicando ahí los agachaditos que actualmente están ocupando las caseras de un sector y que igual es un espacio súper degradado y en el parque en la plaza tenemos como alrededor de unas cinco señoras que se dedican al manicure y pedicure entonces mi idea es trasladar estas dos actividades a esta quebrada embaulada dándole tratamiento eso es lo que yo puedo no sé si está bien o no sé si va enfocado si es tan pequeño o tiene que ser mucho mayor el trabajo de la propuesta gracias gracias yo yo no sé un gusto escucharte nuevamente y bueno en el tema de la contribución de la ley del 15 al 25 por ciento que tú hablas yo estoy de acuerdo en lotes de 150 desde lotes de 150 metros estos lotes se vuelven como tú dices residuales y eso no ayuda a crear lo que hemos hablado de la cohesión social de de crear ciudadanía más bien son espacios residuales que no son de importancia para crear estos proyectos de espacio público de plazas parques grandes sino más bien aprovechan los inmobiliarios para utilizar los espacios que no son servibles para darlos al municipio yo creo que ese mecanismo no ayuda a crear un crecimiento ordenado en las ciudades para eso hay que tener un poco de de un poco de suspicacia se podría decir en los municipios y buscar lotes que aparentemente no tengan mucha fuerza para destinarlos a espacios cívicos tener un poquito de visión para que lotes que no sean muy caros afectarlos desde el municipio esa afectación serviría para crear estos espacios públicos cívicos que te había hablado y a través de poner actividad alrededor de estos espacios cívicos se podría incluso pagar el terreno de la afectación se podría utilizar con usos tanto públicos y privados dentro de esta de estos espacios y podría recuperar el municipio algo que le costaría a veces el municipio no tiene mucho dinero pero si ve terrenos que son potenciales ahí debería poner el ojo al municipio y ahí más bien activarlo con usos públicos pero también mezclando usos privados pero que potenciarían un crecimiento a la ciudad un desarrollo más ordenado y posibilitan a su vez pagar este tipo de predios entonces ahí que es una especie de ganar ganar de lado y lado o sea comprar un terreno a un costo que no sea muy alto gana la persona que vende pero el municipio al crear una planificación especial en ese punto puede activar la ciudad y crear un orden para los futuros crecimientos en cuanto a tu trabajo que hablas que de una quebrada embaulada quieres ubicar a los vendedores informales y a unas personas de manicure y penicure me da la sensación no sé si tú estás segregando los usos estás queriendo mandar a usos no muy deseables a ese lugar o sería más lógico mezclar por ejemplo que exista área verde ponerles a los vendedores porque los vendedores también necesitan estar vinculados con alguna actividad si pones vendedores en un espacio que no une no conozco mucho no conozco catamayo pero si ese espacio existe cerca otras actividades podría funcionarse bien pero si tú a estos usos los llevas los sacas del parque o de la plaza central y los llevas a una quebrada embaulada como tú me comentaste podría más bien crearse unos guetos un sentido de usos más bien segregativos en vez de crear usos que se mezclen en la ciudad lo que siempre hay que buscar en el caso de los vendedores de agachaditos que tú hablabas o de la de pedicure manicure y que podrían mezclarse con otros usos es pensar en mejores posibilidades de trabajo o sea que siempre tienen que ponerse en lugares que les posibiliten mejores actividades económicas no que les debilite sus negocios y siempre llegar a unos acuerdos con esa gente para hacer el cambio nunca se puede poner a la gente o desplazarles de su lugar sin antes de haber socializado con ellos sin antes de haber llegado a unos acuerdos firmados entre el municipio y los vendedores para que ese lugar que se les ubique sea mejor que el que están ahora si no es mejor no considero que es oportuno cambiarles de lugar porque siempre la gente los comerciantes son gente muy viva y muy suspicaz y se da cuenta en donde está el negocio entonces ellos siempre hay que llegar a unos acuerdos y darles prioridad en la ubicación eso si el municipio podría tranquilamente darles unas casetas bien diseñadas para que ellos puedan vender pero que exista la posibilidad del intercambio de ventas las actividades tipo perial tipo mercado son válidas en la ciudad si las ciudades viven a través del mercado los mercados no hay que desplazarles de la ciudad sino hay que dejar a veces muchas veces lugares estratégicos de la ciudad pero darles las condiciones adecuadas para que puedan trabajar es justo lo que te hablaba del ejemplo de los centros comerciales muchas veces nosotros desplazamos a los vendedores informales desplazamos de los lugares de trabajo y si damos prioridad a los centros comerciales o sea damos prioridad a que los centros comerciales se ubiquen en los lugares más importantes de la ciudad y desplazamos a los informales y eso es totalmente incorrecto entonces eso va un poco también no solo para ti Johanna sino para todos un poco pensar en que la ciudad siempre tiene que estar vista desde los ciudadanos y que tiene que servir para todos y que tiene cualquier persona que uno quiera reubicarle tiene que darle más bien un protagonismo tiene que el lugar que está el que estás queriendo cambiar le tiene que ser mejor que el que está en la actualidad y que pueda vender más si eso está garantizado yo estoy totalmente de acuerdo gracias Johanna buenas tardes con todos Boris ahora compañeros si me gusta mi ciudad que estoy trabajando en Loja Loja si hermanos tu nombre ya muy bien éramos compañeros de trabajo muy bien eso bueno mi pregunta es bien puntual en el ciudad en Loja un punto de encuentro donde convergen cinco barrios hacia la parte de un barrientero es un espacio que está totalmente abierto y hago bien como en cuenta la situación que existe de las canchas deportivas existen dos canchas deportivas que han tenido el espacio totalmente abandonado no ha tenido un punto más que el puntual un punto totalmente inadecuado y eso es lo que estoy trabajando yo en mi espacio público esa es mi pregunta si si te escuché bien que tú estás trabajando me decías en un espacio en el que se da prioridad a las canchas deportivas sí correcto ya hermano entonces yo lo que te recomendaría es nunca esos espacios tampoco despreciar totalmente las canchas deportivas pero sí disminuir el uso deportivo y ampliar el uso para las familias o sea por ejemplo que existan juegos infantiles que exista un lugar en el que puedan ser los padres los adultos mayores todos involucrados y que exista también a veces espacios que ahora son muy importantes en las ciudades por ejemplo como especie de gimnasios gente que pueda hacer actividades físicas que podrían un poco ayudar a que los espacios comiencen a ser ocupados por muchas personas van a los jóvenes a una hora van por la noche van de día yo no comparto mucho los nuevos juegos o gimnasios que se han puesto en nuestras ciudades que son unos juegos metálicos y que la gente va a hacer ejercicios pero son bastante agresivos de esos juegos porque son hechos se podría decir artesanalmente y no dan una una fuerza a la actividad física fuerte yo les recomiendo que a veces es preferible que este tipo de implementación estén bajo cubierta y que exista siempre un instructor para que puedan servir como elementos de recuperación física porque a veces cuando se ponen máquinas que veo mucho en las ciudades especialmente visto en Quito o en Quilcuenca unas máquinas de los parques que si bien políticamente cumplen su objetivo pero no cumplen para la ciudadanía porque son juegos peligrosos en el sentido de que no están llevados como instructores son hechos fabricados de manera artesanal y no activan verdaderamente la actividad física que en muchas ciudades nuestras se han puesto un atractivo especial en los espacios públicos o sea a lo que me refiero es la salud física también es uno de los elementos que debemos incluir en el espacio público para que mejoren nuestras ciudades ahora en los últimos años hemos visto una gran crecida de la importancia de la bicicleta en nuestras ciudades de la importancia de caminar de la importancia de hacer actividades físicas y que mejor si los espacios públicos que vamos a diseñar pueden incluir en sus proyectos este tipo de usos yo creo que es valioso la gente cada vez está saliendo más hacer ejercicios en las ciudades cada vez quiere espacios en los que pueda desarrollar sus actividades y nosotros como planificadores debemos si es posible destinar espacios importantes para este tipo de actividades porque si el niño está en su juego infantil y el grande está haciendo ejercicio físico en un gimnasio y la persona adulto mayor está caminando estamos incluyendo a las familias dentro del espacio público como generador de encuentros como generador de actividades físicas sin necesidad de utilizar la cancha como ejemplo de actividad física la cancha de fútbol y de vole especialmente les hablo de esas canchas o de básquet limita al uso a muy poca gente pero los espacios que no tienen canchas y tienen más bien actividades mucho más se podrían decirse cortas y que incluyen más más incluyentes y yo les daría prioridad para canchas a veces existen muchas canchas de los colegios de las universidades o se las puede poner en la periferia que podría ir la gente a jugar pero en la ciudad dentro de la ciudad dar prioridad a los usos familiares a los usos de la colectividad o sea siempre pensando no solo en los jóvenes sino en el niño en el adulto mayor en la familia siempre los espacios tienen que mezclar usos nunca ser segregativos no decir solo un espacio público no es una cancha de fútbol una cancha de fútbol no es un espacio público una cancha de fútbol es segregativa juegan solo 24 siempre pongo el ejemplo de y que les puse a ustedes creo en la maestría que piensan ustedes en un estadio de 100 mil personas viendo un partido de fútbol de 24 personas no sería lógico que los 24 que están jugando fútbol vayan a los graderíos y que los 100 mil estén activos en la cancha haciendo deporte no sería lógico yo creo que he respondido lo tuyo gracias gracias de hecho Henry un abrazo grande y viva Loja gracias Boris te saluda Estefany mi ciudad es el Pange me cambié era Ibarra pero me cambié de ciudad Estefany antes de todo te felicito el trabajo tuyo la primera revisión que hicimos con Laura estaba bastante bien estaba muy muy clara la exposición que hiciste en el trabajo estabas cumpliendo bastante bien el trabajo espero que la segunda revisión y la tercera que tengamos la final siga con la misma expectativa que creaste en tu documento del Pange así no hayas hecho Ibarra pero adelante dime mi pregunta más va enfocada porque obviamente ya vamos dándoles prioridad del espacio público lo que en la ciudad que yo escocí más bien yo veo la potencialidad de que obviamente hay varios varios lugares en donde han dejado los espacios residuales como área verde pero estas no se las han planificado más que yo insertar algún espacio mi propuesta es en rehabilitar todos los espacios que han dejado yo tengo igual en toda la ciudad un sinómero de canchas pero igual esas canchas más bien quisiera rehabilitar ese espacio antes que insertar más espacios porque el problema que nosotros tenemos bueno yo he visto en el Pange es que no se está consumiendo bien el centro de la cima sino que se está expandiendo en un momento se está expandiendo más bien en las periferias se está dando prioridad a los que ya deberían estar consumidos y vendidos entonces propuestas más van obviamente a rehabilitar los índices que son los ríos que no se ha dado prioridad y rehabilitar estos espacios que obviamente los han dejado ahí solamente como planificación en el plano pero no hay tan que se ha rehabilitado para que lo asusten la perspectiva ley ya Stephanie bueno primero ante todo no solo las preguntas que me pueden hacer ahora son dirigidas al trabajo sino el tema de la exposición sobre el espacio público y la importancia de generar ciudad a través del espacio público entonces para las siguientes personas que intervengan si me gustaría que también hablen y pongan en entredicho lo que les había mencionado yo les puse la hipótesis pero me gustaría también escuchar criterios que sean diferentes y que pongan en duda lo que he dicho yo porque es importante también tener puntos de vista diferentes porque eso enriquece las conversaciones en cuanto a los espacios residuales como áreas verdes yo creo que si es importante y lo que tú has hablado de generar actividad o rehabilitar a través de los ríos de generar fortaleza de estos corredores ambientales me parece muy bien porque con eso estás preservando también las fuentes hídricas estás conservando la naturaleza y dejando esos espacios como grandes generadores de 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 actividades que se puedan dar en la ciudad pero sin embargo como tú me hablas en el PANGI que hay una tendencia a expanderse la ciudad y no a consolidarse la ciudad creo que también podría ser necesario en en el PANGI proponer algún espacio que esté dentro del centro no necesariamente justo en la plaza sino muy cercano al centro que genere nuevas actividades al PANGI para que evite que el crecimiento vaya distanciándose del lugar de de existente desde el centro si la ciudad sigue expandiéndose muy probable es que hay que hacer intervenciones hacia el interior en terrenos que están baldíos que están vacíos y que pueden ser actividades activar con nuevas actividades o con nuevos usos para generar que la gente comience a consolidar el centro y no comience a hacer crecimientos en expansión los crecimientos en expansión tienen el problema de que son muy costosos para la ciudad en el tema de las instalaciones eléctricas sanitarias todo hay el tendido de redes y todo eso en distancia genera costos muy altos para la ciudad pero si tú activas la ciudad no solo pienses en el trabajo sino piensa también en como activadora del PANGI como parte de arquitecta del PANGI como puedes proponer proyectos que activen justamente el centro del PANGI para que la gente vuelva a ver que es un potencial el centro del PANGI por su ubicación y todo yo estoy de acuerdo que el manejo tuyo de los corredores verdes a través del río pueden ser uno de los buenos activadores pero nunca te quedes con eso sino siempre busca un activador urbano también el activador natural lo tienes que lo estás haciendo muy bien pero busca también un activador urbano un activador urbano como por ejemplo una manzana que pueda ser destinada a un uso no típico como escuela colegio sino a un uso que tú veas que puede ser algo que activa el PANGI para que el PANGI tenga una prioridad como lógica urbana gracias gracias saludos buenas tardes Buris buenas tardes compañero te saluda Edwin disculpa Edwin hola Buris buenas tardes ya dime hermano que ciudad tienes tú Roja Roja desde Roja desde Roja desde Roja cuidado cuidado porque ya Roja hizo Roja Roja ya hermano ya dime Edwin cuéntame bueno por comentar el tema de esta exposición me parece muy interesante parece que tú conversas mucho con nuestro presidente en muchas ocasiones el tema del discurso y yo pues en el sentido del espacio público y es una discusión constante entre el tema lo privado y lo público no solo a nivel urbanístico sino en el tema también legal y político por eso me parece interesante que me voy por ese lado realmente porque bueno yo he sido convencido que siempre el Estado y en este caso las administraciones municipales son las que tienen que defendernos al ciudadano frente a la acción de la oferta libre de esta sociedad de mercado porque realmente los urbanizadores tienen privados sobre todo tienen un interés de implementar su patrimonio en ese sentido te hablo desde los dos puntos porque como ciudadano pues nosotros queremos tener una mejor calidad de vida pero también el empresario si es que el municipio tuviera una planificación estratégica en donde investir y equipamientos pues hacen un favor también al empresario en ese sentido entonces yo estoy plenamente de acuerdo en eso pero te pongo un ejemplo en el tema de la presión social que es muy complicado y voy a tomar el tema de la ciudad de Azul y va analizado el tema es que existe una heredidad en el tema institucional el tema del control urbano el tema de la fuerza que tiene la administración municipal pues es muy débil en ese sentido la administración municipal porque te pongo un ejemplo el otro día hablaba cuando un arquitecto es alcalde pues convierte en todólogo y en el caso de esta ciudad pues yo hay un alcalde anterior pues era arquitecto y él trató de implementar estos planes de desarrollo en el sentido de que defender por ejemplo el tema del espacio público recuperar ciertos bueno mantener pues lo que contigo hablamos de la visión de planificación pero este plan de ordenamiento pues se aprobó pero nuevamente fue revocado por el tema de la presión social porque suena muy lindo el discurso pues de decirle a una persona sabe que su terreno va a servir el sistema de edad que esta extensión va a servir para mejorar la calidad de los habitantes pero desde su punto de vista personal que no toma como que le están haciendo daño que le están quitando un poco de su terreno entonces mi pregunta va en el sentido de tu experiencia realmente esto es un proceso que parte del tema de la socialización primero yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a tener la idea de realmente qué importancia que tiene el espacio público pero es un tema muy largo y realmente nosotros como planificadores cómo podríamos abordarlo en ese sentido porque bueno yo he escuchado el tema del éxito del tema de Medellín porque ahí se trabajó desde los barrios pero con un instituto interdisciplinario en el tema social sobre todo entonces qué experiencia tienes tú cómo nosotros deberíamos canalizar ese tema en nuestro trabajo respecto del nivel social la intervención de la ciudadanía para que comprendan el concepto de mejorar la calidad de vida que tramite la recuperación del espacio urbano hecho Edwin me gustará tal vez está bien el ejemplo que pones de Azogues pero me gustará no sé si quieres tú cuando dijiste Edwin de Loja me gustará que des algún ejemplo en Loja donde existe problemas para hacer proyectos de mejora a través del espacio público bueno es que el tema específicamente Loja te podría dar muchos ejemplos pero a lo que me refería en el tema es el poder la representatividad que tiene por ejemplo en este caso un alcalde o la administración municipal porque siempre estamos entre límites del tema político de que el alcalde puede ser depotente o puede ser muy flexible en el sentido de permitir las cosas de que se siga urbanizando incoherentemente sin hacerlo planificadamente entonces por ejemplo te pongo un ejemplo aquí en Loja ha habido mucho conflicto por el tema de unos espacios públicos realmente están definidos para los deportes extremos es lo que como tú dirías pues eso tiene acceso a cierto número de personas y no para la ciudadanía en general está por ahí el tema correcto Edwin verás se oye Edwin verás hermano el tema de trabajar en la ciudad siempre es un tema que es un tema político prioritariamente si desde el manejo político yo te entiendo a veces existe una especie de 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 una poción de desgana de los arquitectos o de los que intervienen en la ciudad de que siempre pasa por el lado político las cosas y mucho muchas de las cosas no se pueden conseguir sin embargo yo te puedo recomendar que para ir armando cada uno de estos proyectos para ir mejorando las ciudades a través del espacio público se tiene que ir también teniendo todos unos fundamentos unos argumentos en los que tú puedas demostrar que se puede ir mejorando la ciudad si bien como tú hablabas a veces coge un cierto tiempo o se demoran las cosas pero lo que uno tiene que hacer es actuar la lógica es actuar desde una lógica siempre pensando en la mayoría si tú propones por ejemplo proyectos de espacio público que ayudan a la mayoría y que están ubicados en lugares estratégicos y buscas aliados desde la parte de los gremios buscas aliados desde la parte desde la ciudadanía desde actores sociales buscas aliados y vas armando una especie de red de gente que se da cuenta que eso puede servir los políticos tienen que retroceder y dar prioridad a las intervenciones públicas la actitud de los arquitectos o de las personas que están en la maestría debería ser siempre positiva en el sentido de que cuando ves o se visualiza que un proyecto puede ser potente para la mayoría de ciudadanos lo que hay que hacer es buscar estrategias para llegar a lo político estrategias para incidir en lo político teniendo fuerza en el sentido que uno no puede ir solo como arquitecto o como cualquier producción que tengas y proponer un cambio en una ciudad en la parte pública en un espacio público si no tienes y no has armado un grupo de personas que activen y que propongan ese cambio y que incidan en la parte política no quiero decir que uno tiene que estar dentro de la política no es necesariamente que uno tiene que tratar de ser político para poder intervenir en la ciudad entonces desde esa lógica y yo te entiendo tu preocupación que hablabas existe una presión social el tema la gente piensa que lo que se va a hacer puede hacer daño a la ciudad pero nosotros tenemos los instrumentos como planificadores para demostrar y argumentar que lo que se quiere hacer puede ser válido para la ciudad para eso tienes que buscarte referentes similares o sea por ejemplo coger elementos o intervenciones que se han hecho en el mundo con unas características parecidas y que han dado resultados tú puedes demostrar también a partir de que si el bien común prevalece sobre lo privado es un punto de vista siempre un político si un proyecto da prioridad a lo privado es más bien un punto de vista que más bien puede afectarle políticamente pero si prevalece lo público siempre un político le va a favorecer intervenir en un espacio que da prioridad a lo público porque está ayudando a la mayoría de los ciudadanos y si existe algún manejo en el que se quiera dar prioridad a lo privado eso se evidencia muy fácilmente cuando un político quiere favorecer a un privado la gente se da cuenta enseguida de que existe un pacto entre el político y el privado para favorecer tal o cual el desarrollo de la ciudad cuando se habla del desarrollo de la ciudad siempre hay que pensar en el que tiene que ser prioritario para el bien común si el bien común prevalece y es activa a la mayoría el proyecto siempre va a tener un buen convenio y el político debería sumarse o de lo contrario si no se suma es que quiere perder las elecciones siguientes o no está con la ciudad pero siempre uno tiene que proponer proyectos con una lógica de decir alcalde o señores concejales este proyecto va en beneficio de la mayoría de los ciudadanos si ese proyecto se lo habla de esa lógica de la mayoría de los ciudadanos el alcalde y los concejales van a tener que subirse a la camioneta porque no nunca van a ir al lado del privado porque si van al lado del privado la ciudadanía lo va a ver con muy malos ojos que no se dé prioridad a lo público entonces ese es el arma que nosotros tenemos desde la planificación desde ciertos puntos de vista claro si uno tiene un puesto político en el municipio o está de director y quiere enfrentar al alcalde es muy peligroso porque uno se está jugando el puesto pero uno desde una posición puede comenzar a incidir porque a veces los procesos pueden demorarse pero a la larga se sale con un saldo positivo les cuento a veces uno en Cuenca me ha tocado proponer algún proyecto que en inicio se ha dicho no, este proyecto no va porque no va a funcionar porque vamos a tener problemas con tales o cuales vecinos pero si el proyecto es potente a largo de los años vuelve a tener vigencia y se lo hace pero uno siempre tiene que incidir si siempre estamos con una mentalidad de buscar el bien común siempre va a haber buenos resultados eso sí les garantizo a la larga o a la corta se consiguen cambios pero si uno se da por vencido por una influencia privada uno está siendo parte de esa posición que a la larga no hace ciudad sino hace lo que hace es explotación financiera explotación de unos contra la mayoría y yo creo que la posición siempre tiene que ser nuestra como planificadores y como personas más que todo pensar en la mayoría si uno está pensando en los cambios que van a servir a una mayoría siempre va a tener buenos resultados gracias Edwin listo muchas gracias hecho bueno y por la tarde te saluda José Luis Romero sí José Luis dime hermano a mí me tocó la ciudad del Puy ya ya me doy cuenta dime hermano con respecto a lo que se ha venido conversando esto es muy cierto de que la ciudad puede crecer en función del espacio público pero también existe en el sentido si unimos lo conversado con lo que toca en mi ciudad puede darte una contradicción en el sentido de que el municipio tiene allá justo en la mejor parte que podemos considerar de la ciudad que es en la parte central tiene un parque acuático que si bien es público pero tiene un costo para poder ingresar entonces es una contradicción que el mismo municipio se da según mi parecer ya que si podemos dotar de un espacio para el esparcimiento o para la concentración de lo que tenía en este caso la ciudadanía este mismo se ve restringido al tener un costo y también en el sentido de que solo nos generaría en este caso una distracción limitada a un cierto tiempo más que está haciendo uso de un espacio que puede ser destinado para una plaza o una concentración de mayor envergadura sin tener que tener un costo para poderlo hacer adicional a esto también puedo cabe la pregunta ya con respecto a mi trabajo es a la liberación del espacio público o sea en el sentido de que nosotros si bien podemos hacer uso o proponer en este caso hacer uso de espacios privados para poder generar nuevos puntos de encuentro también deberíamos partir por el hecho de que deberíamos liberar de ciertos espacios que son son espacios públicos y más bien buscar una rehabilitación de los mismos alrededor de la ciudad generando nuevos puntos de expansión respecto a la ciudad del Puyo en la propuesta que yo tengo y manejo es la revalorización de este espacio central que actualmente es el parque acuático así como también del malecón que bordea la ciudad que son dos puntos muy importantes dentro del eje que marca la ciudad del Puyo ya que si bien tenemos una forma triangular vemos que el malecón se encuentra a lo extremo de lo que podemos considerar como centro de la ciudad estas son mis preguntas y mi aportación si gracias José Luis verás no sé si te respondo a todo pero si no te respondo me vuelves a preguntar verás hermano en tema del parque acuático en el Puyo que tú me dices que tiene una posición central y que es un espacio cerrado y que se cobra dinero ese puede ser uno de los grandes errores que se debería quitar en esa ciudad si el espacio si es un espacio central y es un espacio que podría posibilitar el acceso de la ciudadanía libremente sería una lógica mucho mejor siempre los espacios que son cerrados ya pierden la connotación del público en el caso te pongo el ejemplo de malecón 2000 el momento en que malecón 2000 tú por la noche cierras ese espacio es un espacio que pierde la connotación del público esa es una de las deficiencias de malecón 2000 una recomendación en el parque acuático si podría liberarse de los cerramientos y abrirse el espacio al servicio público sería mejor para eso habría que dotar de guarnia de buena iluminación de que la ciudadanía se apropie también del cuidado del parque que la ciudadanía sea parte del cuidado del parque que las escuelas que los colegios utilicen el espacio como un lugar de incluso entrenamiento didáctico para el estudio de la naturaleza para el estudio de la biología que sirva también como un complemento para su formación eso sería importante crear como proyectos para que se gestione adecuadamente el parque y que se puedan conseguir recursos a veces no solo las entradas pueden ser un recurso sino muy probable si pones tú tres, cuatro puntos de ventas de productos podrían esos gestionar y ayudar para el mantenimiento de ese parque o incluso sin el puyo existe algún no sé no conozco el puyo soy sincero pero si por ejemplo existen petroleras cercanas o existen mineras cercanas que muy probablemente están explotando el territorio ellos deberían subvencionar los gastos que se necesite para el espacio público de puyo o sea habría que lo que se necesita ahí es gestión de las autoridades para que consigan fondos de las empresas privadas o públicas para que den mantenimiento a ese espacio y el parque acuático más bien sea un atractivo de educación ambiental también para los ciudadanos y para los visitantes sí entonces esa podría ser una lógica en el cuanto al parque acuático y si me dices que está ubicado en el centro podría ser uno de los espacios que más bien sea turísticamente más visitado sin necesidad de pagar una entrada sino que se lo visite y que al interior existan posibilidades de crear otras actividades que den fondos para gestionar el proyecto otra cosa que es importante es cuando tú me hablas de la liberación del espacio público esa podría ser en el parque acuático que podría liberarse pero no pienses solo que el parque acuático funciona solo sino ir buscando que el parque acuático se vaya integrando con alguna calle con algún malecón con alguna plaza que se vaya creando una especie de una red de espacios públicos porque a veces cuando uno tiene en la ciudad un solo proyecto y a veces uno recorre y no tiene la posibilidad de tener otros atractivos o no tiene la posibilidad de crear otros circuitos se termina como como cansando el espacio público y termina siendo de un uso muy monótono entonces si tú podrías pensar que el parque acuático se podría unir con alguna calle y que esa calle puede ser peatonal y que te lleva esa calle a una plaza y que te lleva a otro parque estamos creando una red de espacios que activarían totalmente la ciudad entonces piénsalo en una lógica integral tú me hablabas también del malecón de la ciudad que está en otro lado entonces piensa más bien crear una red de espacios para que la ciudad funcione a través de espacios públicos pero articulados unidos a otros espacios públicos si de lo contrario eso podría crear más bien problemas tú hablabas de los nuevos puntos de expansión que no te entendía muy bien si los nuevos puntos de expansión hablabas tú que existen algunos lotes privados en el centro algunos lotes piensa que a veces los lotes privados podrían también servir como activadores de ciudad si bien podrían ser pensados en que podría trabajarse con por ejemplo una afectación desde parte del municipio a este lote privado puede ser una alternativa pero la otra podría ser también cómo hacer que lo público y lo privado trabajen conjuntamente por ejemplo si tienes un lote privado y el municipio le propone al privado destinar una parte para usos recreativos y otra que pueda ser para vivienda y que el municipio a su vez crea en ese espacio usos públicos y el privado saca provecho también dando prioridad al bienestar común no habría ningún problema o sea no pongamos como cuco al privado y al público como lo máximo más bien si existe la posibilidad de integrar lo público y lo privado tenemos también que la gente del Puyo podría ganar recursos a veces con intervenciones en espacios que si bien pueden ser privados pero podría vincularse lo público y lo privado adecuadamente siempre como te digo pensando en el bien común si esas son algunas recomendaciones hermano si te parece buenas tardes te saluda Miriam si Miriam dime tú que ciudad tenías Miriam yo estoy haciendo Cañar estás en Cañar si cuando realmente son dos cosas rápidas por el tiempo la una en cuanto a la en relación a lo que son las áreas públicas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y bueno yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero no sé si cabe aquí discrepar en cierta parte a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se refiere la situación es que las áreas públicas que se ven normalmente las alcaldes se invierten muchas de las veces no sé si se lo harán de la forma más adecuada y correcta lo hacen justamente para de pronto ganarse un voto más o ganarse la benevolencia de la gente pero lo que realmente a la gente no se le está preguntando o de pronto no se le está dando solución a otras a otras cosas que a veces son un poco más prioritarios como por ejemplo la calidad y lo que es de infraestructura yo como Johanna hablo en el sentido de que bueno la ciudad de Loja tiene muchas áreas verdes que de pronto han sido descuidadas que de pronto han sido manejadas de mala manera pero yo creo que como Johanna en general la mayoría de los Johanna aspiramos por ejemplo a tener un tratamiento de aguas y eso aquí en Loja no será creo que es importante la parte de las tratamiento de las áreas públicas pero sin dejar de lado lo que tiene que ver con la infraestructura que muchas de las ciudades es una de las del Ecuador es una de las debilidades que tiene y eso incluye muchísimo lo que es la calidad de vida de las personas eso por un lado y por otro lado en cuestión de lo que tiene que ver con Cañar ha sido una ciudad que no ha tenido planificación no realmente el crecimiento de la ciudad se ha basado en la parte de la inmobiliaria y en el aspecto privado y tanto en Cañar así como en otras ciudades de Ecuador hablando también de Loja me doy cuenta de que hay áreas verdes que se dejan al momento de la planificación pero que quedan aisladas que no están interactuando una con la otra sino que se las va aisladas y en muchos de los casos son áreas que pasan a ser áreas verdes sin ningún tratamiento y que no mejoran a la ciudad entonces bueno en el caso de Cañar realmente no hay muchas áreas verdes la ciudad no cuenta con partes de la plaza central un parque que es recreativo no cuenta con más áreas entonces más bien de pronto la propuesta mía iría en el sentido de potencializar el área del centro histórico que podría ser por ahí ¿no? ¿Escuchaste a Boric? Sí muchas gracias Miriam estoy totalmente de acuerdo contigo en que cuando estamos hablando de los espacios públicos si no está resuelto el tema de las infraestructuras no creo que sea prioritario intervenir en el espacio público la prioridad en una ciudad tiene que haber un manejo adecuado de las infraestructuras del agua potable del tema sanitario que a veces en muchas ciudades del país no están todavía resueltas sí pero aprovechando que se hacen estas intervenciones de agua potable tuberías o de instalaciones sanitarias o instalaciones eléctricas puedes tú no solo hacer las intervenciones de este tipo sino también aprovechar para generar espacios públicos de calidad en las ciudades las infraestructuras es algo básico para la ciudad o sea el tener agua potable es indiscutible que es prioritario antes de pensar en tener un espacio público de calidad primero tienes que tener resueltas las necesidades básicas como prioridad sí yo te entiendo cuando tú hablas por ejemplo existen en lugares que no está resuelto el tema de las infraestructuras básicas y no tiene ningún sentido en el que tú hagas sobre terrenos que o sobre barrios espacios públicos y todavía no se ha resuelto la parte infraestructural de la ciudad lógico es el rato que se va a hacer esas intervenciones de infraestructuras y a pensar en los espacios públicos de la ciudad yo estoy totalmente de acuerdo la infraestructura es parte del ordenamiento que tiene que tener una ciudad es una lógica que si tú tienes resuelto las infraestructuras puedes ya pensar en el espacio público pero lo uno y lo otro van unidos a veces puedes tú aprovechar para hacer un espacio público puedes generar un gran parque y aprovechando que vas a hacer el parque también resuelves el tema de las infraestructuras tienes que sacar provecho de lo uno para hacer lo otro y viceversa nunca perder de vista de que si puedes aprovechar para hacer cambios y hacer un parque o una plaza en un lugar aprovechas y resuelves el tema de las infraestructuras sabemos en nuestras ciudades que a veces eso puede cogerse muchísimos años las infraestructuras pueden ser por muchos años pero uno no puede quedarse esperando hasta que esté resuelto todas las infraestructuras para comenzar a hacer espacio público porque ya la ciudad se destruye totalmente entonces más bien es trabajar complementariamente las dos cosas siempre tienen que ir trabajando a la mano por ejemplo si en una calle te van a arreglar el tema de la parte hidrosanitaria el tema de las aguas hervidas el tema del agua te van a arreglar también el tema eléctrico pues también aprovecha y genera espacio público que sean unas aceras anchas que tengan accesibilidad universal que las esquinas la gente pueda pasar sin problemas de obstáculos siempre uno en cualquier obra que uno va haciendo siempre hay que tener presente que se puede ir consiguiendo mejorar el espacio público siempre que hagas infraestructuras puedes mejorar el espacio público ahí está la lógica puedes mejorar iluminación para peatonal puedes ganar muchas cosas en cuanto al tema de que tú estás planteando que en Cañar no existe muchos espacios públicos y habría que hacer más bien un manejo del centro histórico yo creo que tal vez estamos desviando el estudio lo que tú tienes que hacer es si existe solo un parque busca integrarse parque y crear una red de parques o plazas o generar espacios en los que a veces existan escuelas o colegios y que tienen áreas verdes y tratar de vincular los espacios para crear una red y si hay una deficiencia en eso más bien tú tienes un potencial en crear espacios públicos y una ciudad como el Cañar que tú me hablas que no existen espacios públicos tú tienes una gran oportunidad para crear una red de tres o cuatro espacios que podrían irse anclando a veces tú vas a encontrar que existe como te decía un colegio un hospital antiguo o una iglesia que tienen espacios públicos pero están cerrados o sea espacios que podrían ser potencialmente públicos entonces tú más bien propón una red de espacios que podrían servir para generar una red de espacios públicos porque en Cañar como tú me hablas no existe ese conjunto de espacios entonces tú podrías justo con la conferencia que di al comienzo generar propuestas para una red de espacios públicos articulados integrados para mejorar Cañar gracias gracias bueno mira Boris la con relación a la entrega y a la escala a la cual los chicos deben presentar el trabajo final debido a que como cada quien está trabajando con ciudades más grandes ciudades más pequeñas que tienen diferentes problemas entonces para ellos ahora la inquietud es de a qué nivel llegan de la propuesta que se había solicitado en el trabajo final entonces queríamos ver cuál sería este modo de que ellos deberían abordar el planteamiento de la propuesta hola sí María de los Ángeles verás como tú hablas el tamaño de las ciudades es totalmente diferente eso es justamente lo rico del estudio hay que lo que tenemos el ejercicio que les toca a todos los compañeros de la maestría es saber sintetizar la información y consolidar en el mismo orden que les dimos las las imágenes que les mandamos para que tengan el mismo formato si bien por ejemplo alguien está haciendo Guayaquil lo que tiene que hacer es que las imágenes van a quedar más pequeñito por ejemplo del crecimiento urbano las imágenes van a quedar más pequeñas pero en el mismo formato porque el mismo formato porque lo que queremos es también comparar una ciudad pequeña con una mediana y una grande si entonces es tan válido analizar una ciudad pequeña como analizar una ciudad intermedia o una ciudad grande da igual o sea en el ejercicio lo que nos interesa es que todas las ciudades tienen las mismas lógicas supongamos si en alguna ciudad no tienen planos pues tendrán que ir redibujando los planos y proponer a ellos la posibilidad de cómo podía haber sido el plano de la ciudad en esa época no tienen que tener limitantes más bien lo que tienen que es sujetarse a un modelo de entrega que tiene que ser igual porque lo que nos interesa es que a todos nos sirva el material porque a mí me interesa tener ese material y nos va a servir a ellos para comparar una ciudad con la otra la escala puede variar pero el formato de entrega es el mismo en todos si María de los Ángeles dime nomás la pregunta es o sea ya está claro de todos el número de láminas que se debe presentar en cuanto al análisis de la ciudad pero la inquietud es a la lámina final de la propuesta a qué escala se trabaja ya verás en la lámina final de la propuesta puede ser una imagen de la ciudad en la que ellos van a trabajar más por ejemplo si alguien por ejemplo la imagen que yo puse de Cuenca no está toda la ciudad de Cuenca sino está puesta en donde se posibilita las intervenciones más importantes por ejemplo si en el PANGI está la propuesta realizarla en el centro pues es importante que esté marcado el centro si en Guayaquil está la intervención marcada supongamos la intervención de Guayaquil está más dirigida para los Guasmos no puede mostrarse la propuesta toda la ciudad sino más la zona de los Guasmos sí o sea el proyecto más importante que se lo vea entonces yo creo que más bien es una imagen síntesis de qué proyecto ven que puede mejorar la ciudad de una manera fuerte ¿no? o sea cuál es el proyecto de ciudad explicar la propuesta del proyecto del espacio público de la ciudad pero en el sector que ellos están viendo no pueden poner toda una ciudad porque no les va a entrar en la lámina ni en la hoja es una síntesis sí ya ¿queda claro María de los Ángeles? sí ahora sí ahora sí ya alguna otra pregunta o sea otra cosa María de los Ángeles todas las personas que no han podido intervenir ahora pueden escribir en el EVA en el formulario que estamos ahora en lo de videoconferencia escribir y yo les respondería con Laura vamos a responderles todas las observaciones que tengan porque mucha gente se quedó sin poder hablar y me da pena pero desgraciadamente son dos horas y ya uno se comienza a agotar también y además comienzo a repetir lo mismo entonces lo mejor es que escriban en el EVA todas las cosas que quieran que no se preocupen escriban en lo de videoconferencias y que les invito también a los foros que participen más y que pongan sus argumentos y sigan enriqueciendo el discurso que les seguiré respondiendo todas las las observaciones lo importante es que lo bonito que se ha creado es aquí una amistad entre todos y que nos podemos ayudar y darnos una mano en todo lo que sea posible o sea que si me van pidiendo oye Boris tengo este problema tal no entiendo tal les voy respondiendo que no tengan ningún empacho en ninguna dificultad en escribir todo lo que ellos piensen no se preocupen que lo que interesa es apoyarnos y más bien se ha creado yo creo que un grupo de ayuda en todo sentido si Boris muchas gracias en realidad ya como se termina el tiempo igual los chicos ya saben que deben subir sus inquietudes a la parte de la conferencia en todo caso todo esto está grabado lo voy a subir como un link al youtube o alguna otra que ya me van a dar la videoconferencia igual para que quede grabado para eso entonces cualquiera María de los Ángeles no sé si al último hay como prender la cámara para hacer un saludo claro si porque con la cámara se hace un poco más lento pero ahorita vamos a activar la cámara para saludarles a todos ya ahora les vemos que bueno educaditos todos super bien bueno entonces si te parece María de los Ángeles podemos todos los que les faltó intervenir lo mandan por escrito y nosotros les respondemos no sé alguna otra inquietud que tengan en los trabajos en alguna cosa les está molestando mucho la María de los Ángeles para que no se paren eso es yo creo que las preguntas de los chicos están un poco nerviosos y las van a hacer no quieren hablar pero las van a hacer por el EVA y también el tiempo si yo creo que dos horas fue muy corto hubiera sido bueno unas 30 horas para pero fue muy lindo Laura también quiere darles unas palabras muchas gracias sí bueno saludarles a todos hemos estado siguiendo además también los foros con mucha atención muchas gracias a todos quienes han participado hasta ahora y bueno y animarles a quienes no lo han hecho porque hay un debate muy enriquecedor y también a partir de los ejemplos que están trabajando creo que se evidencia también muchas dificultades que van más allá del discurso que uno tiene y creo que permite luego también ir aterrizando todo lo que estamos debatiendo entonces gracias a todos quienes han participado y bueno y seguimos encontrándonos a lo largo de la próxima semana gracias Laura la segunda para aclarar este tema la segunda ya estuvo subido para no te vemos María de los Ángeles te escondes ya ahora sí sí lo que te quería mencionar era que la entrega del segundo trabajo se tuvo bueno la vamos a ampliar el tiempo debido a que algunos alumnos no han podido subir por la cuestión del tamaño del archivo entonces lo voy a dejar abierto hasta la medianoche para que lo puedan subir ellos entonces de aquí poderles hacer las aclaraciones hasta el lunes y que ellos sigan trabajando porque ya se acorta también el tiempo de la entrega final correcto algunas personas lo han subido al drogo no sé si de pronto lo pueden revisar ahí también eso sería ya pues un abrazo grande a todos y disfruten ya nos estaremos viendo algún rato hechos saludos chao chao suerte suerte chaso gracias Cloud y Isla